Buenas tardes Ramón, García Mendoza, estamos aquí en la fiesta de Loloapan, vemos con mucho gusto que nos visita de San Miguel, Totolapan, y pues ves, la gastronomía que está aquí con los paisanos de San Miguel y del Estado, ¿ves a qué nos pueden enviar para toda la gente? Pues primeramente saludarlos y es un gran placer estar aquí en la fiesta de los paisanos de San Loloapan, es siempre agradable convivir y estar entre paisanos, ya que uno se siente realmente en fraternidad, y hay que hacer más de este tipo de eventos para que se haga cada día más y más grande la fraternidad entre guerreros, y ya se está afianzando que en el presidente federal, pero que hace falta trabajar muchísimo más para que esta solidaridad y este cariño entre paisanos se vaya dando día a día más entre la gente de Tierra Caliente y también de todo el Estado de Guerrero.